Viendo fotos de esa vez en que te conocí de pronto Me vi sonreír Mis ojos cerré al fin Puedo sonreír otra vez aunque honestamente ya no pueda estar junto a ti Mis recuerdos se alejan Ah, siguen dentro de mí Tan vivas es que me hacen sentir triste Love, 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 hoy de nuevo gritaré Yo quiero estar contigo para siempre Love, 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 sí Aquellas sonrisas y aquellas lágrimas siempre están en mi corazón Siento la fría lluvia cayendo sobre mí Y cuando después al cielo miré Y vi que nada ha cambiado Ah, siento mis lágrimas Sin saber que me harán sentir muy bien Love, 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 el camino de la vida fue Donde pasamos los felices momentos Love, 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 sí Juré jugar y otra vez que nunca más Volveré a desperdiciar Oh, 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 oh Nunca te olvidaré Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quiero estar contigo para siempre Sí Aquellas sonrisas y aquellas lágrimas siempre están en mi corazón Love, 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 love Seguro estoy que te veré una vez más Aunque fuera en otra vida Love, 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 love Por mientras seguiré Adelante Mientras El mundo girará No, 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 no Sí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video